La princesa van en la pez Soy una piadosa princesa Y desde hoy decreto Que todas las personas que fueron malas conmigo Sean ejecutadas Que todas las personas que fueron malas conmigo Que todas las personas que fueron malas conmigo Que todas las personas que fueron malas conmigo ¡Alejandra Coelho! Alejandra Coelho Alejandra Coelho a la una ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¡Qué bella!